Aquí estoy con Indira y Dismay. Ellas son hermanas de corazón, como dicen, y además una trajo a la otra. Ella, que es Dismay, se operó aquí en My Cosmetics Surgery hace seis años. Y una de las preocupaciones más grandes que siempre tienen las mujeres antes de tener bebé es si se pueden hacer implantes. Sin embargo, ella hace seis años que se puso los implantes y después tuvo dos bebés. Son unos implantes grandes y están ahí. Ahora ella quiere venir a quizás levantarse un poquito porque sabes que las mujeres somos tremendamente presumidas, pero están ahí. Déjame hablar primero con ella y después hablo contigo. Cuéntame tu experiencia aquí en My Cosmetics Surgery, aunque hace tiempo ya que te operaste. Bueno, yo me operé hace seis años, pero estoy súper feliz. He recomendado, no Indira, he recomendado a muchas personas para aquí porque estoy satisfecha. Llevo seis años, me amamanté por seis meses mis hijos y mis cero están perfectos. O sea, se los recomiendo a todos. Y la seguridad, ¿tú te sentiste segura aquí en la clínica cuando fuiste al Salud de Cirugía? Te habían hecho todo un chequeo. Súper segura, la atención, la preocupación de ustedes con hacia nosotros, súper bien. ¿Y por eso? ¿Por qué están listas? Y por eso, bueno, he recomendado a miles de personas, no ella. Ella ahora, bueno, se acaba de operar ayer, pero he recomendado a muchas personas en estos seis años. Bueno, ella se operó ayer hace menos de 24 horas. Se hizo un implante de seno y quiero que me cuentes ahora cómo te sientes, cómo te fue ayer, cómo sientes sobre todo la seguridad antes de ir al salón. Mucha seguridad, nada nerviosismo, todo bien. Y salí caminando, me levanté sola de la silla de ruedas. Ajá, y bueno, fíjate que estás aquí hoy. Ya la enfermera te vio, ya te curaste. Ya me curé. Te llamaron anoche para saber cómo te sentías, cómo había ido todo. Mucha preocupación de aquí de la clínica. Bueno, pues nada, mire, seis años, dos niños. Ella se acaba de operar menos de 24 horas. ¿Qué estás esperando tú para hacerte ese cambio? El lugar es este, My Cosmetic Surgery. El número, ya se lo saben, pero se lo recuerdo, 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. Y gracias a las dos. Gracias. 3052649636.